Se introduce una enmienda para que por ley se amplíe el tamaño de la letra, que parece algo así a nosotros, a los que nos vemos bien, a los que no tenemos problemas, pues nos puede parecer algo así banal, pero es importante ampliar el tamaño de la letra. Va a pasar directamente de 1,5 milímetros a 2,5 milímetros, el interlineado también se amplía a 1,5 milímetros y además se establece por ley que haya un suficiente contraste para que se pueda diferenciar la letra del fondo.